¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos que nos siguen a través de la página de información que es Caos en la Huasteca Nos encontramos sobre la calle Independencia de la colonia El Rastro En donde hace unos momentos se suscitó un percance muy cerca de lo que es el Cerezo De este municipio de Tantoyuca en donde se vieron involucrados un automóvil de la marca Volkswagen Tipo Passat de color gris y una camioneta de la marca Dodge tipo Ram de color negra Ya al parecer las partes implicadas lograron llegar a un acuerdo reparatorio Para poder solventar los daños que se ocasionaron los cuales únicamente son materiales No hay personas lesionadas tras este accidente Le repetimos esto se suscita sobre la calle Independencia de la colonia El Rastro Esta es la otra camioneta que resultó pues con severos daños materiales Tras este percance Repetimos las partes implicadas se movieron del lugar Debido a que pues lograron llegar a un acuerdo reparatorio El conductor de la camioneta pues ya está charlando con su aseguradora para que acudan Al igual que pues el conductor del automóvil Passat de color gris Le repetimos son únicamente daños materiales No hay personas lesionadas tras este accidente Gracias a todos los que nos siguen en esta transmisión de vivo Le repetimos este percance Se suscitó sobre la calle Independencia A la altura del centro de reinserción social Vecinos y personas que se percataron del accidente Reportaron ante el número de emergencia para que los autoridades tomaran conocimiento Pero pues las dos partes Tanto el conductor de la camioneta como el conductor del automóvil Volkswagen Passat pues Llegaron a un acuerdo Tras el impacto Se movieron del lugar Y en unos momentos más Pues el responsable tendrá que solventar los daños Le repetimos Se ascienden a cuantiosos daños materiales Pero por fortuna No hay personas lesionadas Gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión A través de Caos En la Bostec